Antes de irte, venga a tu huella, nunca te olvides de dar todo lo que llevas La felicidad no vale monedas, y solo es verdadera si la entregas Ella la puedes hallar en cualquier parte, no se está quieta, quieres siempre ir a su aire Ella en la vida es un baile, si vas con ella todo irá bien Cracken con cutis y culto cultivo, te traen esta city que sabe a pepino It's nice and sweet, 100% adictivo, te damos más que ayer, menos que mañana La cuestión es crecer, como crecen las ramas ¿Quién te da el estilo original? ¿Quién te da las alas pa' volar? Aquí nos conocemos por viajar, por buscar otra manera de podernos escapar ¿Quién te da el estilo original? ¿Quién te da las alas pa' volar? Aquí nos conocemos por viajar, por buscar otra manera de podernos escapar